Hola, hola, hola. Yo soy Diego León Ospina Mesa, más conocido como Cusuma, director general de la Escuela de Formación Actoral Casa Actores. Y hoy quiero enviarle un abrazo grandísimo a la comunidad educativa del José Martí por el Día de la Afrocolombianidad. Recuerden, todos somos Colombia. Muy, muy buenas tardes. Soy Catalina Mosquera, actriz, bailarina, docente, cofundadora y codirectora de la Fundación Artística Social de Ocajo Generación Arte Afro y de la compañía de Ocajo. Hoy a la comunidad educativa, José Martín, un saludo muy, muy especial en el Día de la Afrocolombianidad, que más que una celebración es una conmemoración donde conmemoramos la lucha, la resistencia, el trabajo arduo de miles y miles de personas esclavizadas, con sus saberes, conocimientos, conocimientos ancestrales y tradicionales que fueron transmitidos de generación en generación hasta llegar a nosotras y nosotros. Hoy, a ellas y a ellos, muchas gracias. Feliz Día de la Afrocolombianidad. Mi nombre es Pedro Mogollón, soy actor y director de teatro y quiero enviarle en esta oportunidad un saludo muy efusivo, muy afectuoso a toda la comunidad del Colegio José Martín. En el Día de la Conmemoración de la Afrocolombianidad, quiero hacerles una invitación muy especial. Me encantaría que todos los estudiantes pudieran investigar qué significa, qué representa y qué quiere decir el palenque de San Basilio, qué nos deja a nosotros y qué les deja como legado cultural al país y al mundo. Chao. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Erick Santiago Solís Rojas, soy estudiante en proceso de grado de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Jurisprudencia. En esta ocasión quisiera enviar un caluroso saludo a los estudiantes del Colegio José Martín con ocasión del Día de la Afrocolombianidad, puesto que este día es muy importante para celebrar y conmemorar todos los aportes de la comunidad negra a través de su historia en el territorio nacional. ¡Feliz día! Hola, mi nombre es Vanessa Márquez, directora de la revista digital Vive Afro. Les quiero mandar un saludo muy especial, recordándole que este mes de mayo, y que en especial el 21 de mayo, representa una fecha conmemorativa, una fecha significativa para las comunidades, pero en la cual les invito a conocer la historia más allá de lo que nos han contado. La historia negra no comienza en la esclavitud, y mi invitación en este día es para que ustedes como estudiantes quieran investigar, que les empiece a mover esa inquietud y empiecen a buscar, a investigar, a leer sobre la cultura, sobre la historia afro, porque allí hay mucho conocimiento que todavía está un poco desconocido. Un saludo muy especial. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Andrés Milón, soy director de teatro y actor también, he hecho teatro, cine, televisión, etc. Bueno, les mando un saludo a toda la comunidad educativa José Martí por el Día Nacional de la Afrocolombianidad, con todo mi cariño. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!